Las estuchas es el sábado al final. Me imagino que venís, ¿no? No sé, no creo que no llegue, la verdad. ¿Por? ¿Qué? Viste hoy en la mañana con Vero costamos. No, mira en serio, para mí lo mejor es terminar acá. ¿Y es definitivo? Sí, no, nada más mal. Está bien, está bien. Jogamos el finador. Bueno, te voy a decir lo que te he estado para las bonitas. Ya bien, amigo, te vas a olvidar de todas las peinas. Está bien, gracias. Hola, gracias. Gracias. Obviamente yo no te puedo cambiar y vos a mí tampoco, así que... ¿A qué hora la dejaste? Y si no, para más. ¿Se puede saber dónde mierda estás? ¿Sabes lo que te va a hacer bien a vos? Rodorio va a hacer una tristeza en el Salón de Sánchez. ¿Cuándo? Este sábado. Vamos, Tobias López. ¿Qué te parece? Olvidarte de Verónica. Estás todo el tiempo hablando de Verónica. ¿Qué me estás jodiendo, boludo? Yo hablé como... ¿Cómo vas a dar cuenta? Yo me lo entiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. O sea, nunca te creí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, autocompé. ¡Sí, sí, sí. Gracias.